Alex Daniel Pérez resultó uno de los mejores revistas de Cienfuegos en la última campaña beisbolera, a pesar de que una inoportuna lesión lo alejó del montículo cuando se encontraba en su mejor momento. Concluida la campaña, el joven lanzador de los elefantes continúa el proceso de recuperación. La recuperación mía dentro del periodo de la Sierra Nacional fue de 15 días, con un fisioterapeuta que me ayudó mucho, el profesor Pupo Villalara, es la persona que el director Alain me recomendó que fuera a ver y él en 15 días me hizo una recuperación para poder continuar pichando la Sierra Nacional, pero siempre después de que se acabara tenía que hacer un plan de entrenamiento alrededor de 14 semanas, el cual que estoy haciendo ahora, que es parte de la recuperación también, entonces sirve para fortalecimiento del brazo, para la lesión que tuve este año no tenga otros efectos, y también sirve para preparación para la próxima Sierra Nacional, para tratar de seguir mejorando como atleta y superarme como lanzador. Varios de sus compañeros de equipo han decidido brindar apoyo y lo acompañan en cada sesión de trabajo. Me están ayudando mucho, creo que un atleta solo no logra un objetivo, tiene que tener compañeros que se suman y al final son resultados que pueden venir para ellos también, no solamente para uno y me alegra mucho eso. Además de la recuperación total, Alex persigue encontrar la máxima forma de cara a la próxima Serie Nacional, donde aspira a convertirse en pilar del staff de los elefantes. Creo que la aspiración de todo atleta siempre es mejorar, y estar entre los más destacados simplemente seguir, seguir haciéndole esfuerzo, seguir entrenando, seguir preparándose es la única manera de mejorar, y claro, mientras más pueda ayudar al equipo sin fuego, que es lo fundamental, y seguir mejorando como atleta y tener los resultados que todo atleta busca, sería muy bueno. En la recién finalizada contienda, Alex Pérez lanzó en 13 ocasiones, todas como apagafuegos. Ganó tres desafíos, perdió uno y salvó otro. Su promedio de limpia se resultó de 2,53 y su whip de 1,19. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.